Recibiendo el número 3, apronta el centro Darío Rodríguez, viene para el Schengen, le quedó a Forlán, Marón al medio, recoba... ¡Gooooool! 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, en el arranque del segundo tiempo señores, el chino recoba... Mete la pelota en el arco de la Amsterdam, Uruguay 1, Argentina 0, el chino recoba... Había notado la estatura, dijimos estatura, en la estatura podía estar, de arriba se dio... Recoba toca con el pie, recoba anticipa a Bondancieri, Sorin se queda mirando como le cabecea después del pique Forlán, porque es más alto... Y antes, se queda mirando como Richard Morales peina la pelota para bajarla, porque es más alto... Bueno, que venga la tranquilidad, que venga la seguridad, que podamos tener la pelota, recoba define, recoba marca el gol... Ahora a manejar el partido... Adiós como Richard Morales peina la pelota... ¡Gooooool! Gracias.